Queitzad mevarjim Ese perec se trata de las verajot de todo tipo de frutas Ese es un perec muy importante a nivel alágico Y que también dicen la persona que se cuida en verajot de frutas Si, se transforma a ser una persona jasid ¿No jasid de... jasid quiere decir muy elevado Dice la Mishnah Queitzad mevarjim a la perot ¿Cómo hay que hacer verajot sobre las frutas? Al perotairán uomer boreperiaetz Sobre las frutas del árbol se dice boreperiaetz Menos el vino Porque a pesar que el vino viene de las uvas que salen del árbol De manera no voy a explicar más adelante el motivo Porque tiene una verajá de por sí mismo Sobre frutas que nacen de la tierra El pan también viene de la tierra, del trigo De todos modos no se dice boreperiaetz Sigue la Mishnah Sobre las verduras se dice También boreperiaetz A pesar que no es una fruta La verdura esta, las hojas Puede ser lechuga, puede ser espinaca No es una fruta De todos modos se dice boreperiaetz Rabí Udao meer boreminé de Shein Rabí Udao opina Y lo vamos a ver más adelante en la Gemara Rabí Udao opina Que cada verajá tiene que ser más específica Es decir, cuando yo digo boreperia adama Es muy general Boreperiaetz es muy general Entonces, cada verajá, cada fruta Tiene que tener una verajá más específica Entonces, lo que es Lo que son todo tipo de hojas Como por ejemplo La lechuga ¿Sí? Hay que decir la verajá Boreminé de Shein De Shein es deshe Deshe es como pasto ¿Ok? Yerbas Perfecto Dice la de Mará Minajan y mine Muy bien, tú me estás diciendo que hay verajot ¿No? ¿De dónde sabemos que hay que decir verajot? ¿Dónde sabemos? Ahora, la de Mará al final va a llegar a la conclusión Que verajot se dice por simple lógica Y a pesar que hay pesuquim Que vamos a ver Los pesuquim son asmahta ¿Qué es un asmahta Ariel? Asmahta es un apoyo Tengo un apoyo De la Torah Pero no quiere decir que es de la Torah El concepto de verajot Dice la de Mará Miná ¿De dónde aprendemos el concepto de verajot? Está en un rabbanán Aprendimos en la brahita Kode shilulim la Hashem Ese pasuqu se refiere A Una mensaje que se llama Netarevay ¿Qué es Netarevay? Sabemos que una persona Que plantó Un tipo de De árbol Y le salió frutas Los primeros tres años Está prohibido comer De esas frutas ¿Cómo se llama eso? Orla Al cuarto año ¿Sí? Netarevay 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 No puedes comerlo Hasta que no sea el quinto año ¿Ok? ¿Por qué? Por el simple hecho que tenemos Orla tres años Más Netarevay ¿Sí? Por eso También aplica ¿Ok? Entonces El pasuk Que habla sobre Orla Dice así En las siguientes palabras Kodesh Hilulim la Hashem Hilulim es plural ¿Qué son Hilulim? Viene la palabra halel Agradecer ¿Ah? Alabanzas Muy bien Kodesh Hilulim la Hashem Melamed De acá se aprende Sheteunim verajalifneem verajarem Que hay que decir verajá Antes y después Porque dijo Hilulim doble Muy bien Mika el Amar Rabi Akiva De acá Rabi Akiva aprendió Una persona tiene prohibido Probar cualquier cosa De comida Hasta que Ahora verajá Dice la llamará ¿Ve hay Kodesh Hilulim Leajah o Dehata? ¿Qué? ¿En verdad la palabra Kodesh Hilulim Viene para esa enseñanza? No Hay mi baile Hay mi baile Ya eso Lo usamos Para otra enseñanza Hadam Arachamana Ajle Veadan Ajle Uno Uno de los Hilulim Acuérdense Hilulim es en plural ¿Cierto? Quiere decir que es Como si tengo dos veces La palabra Hilul Halel Dos veces El primer Hilul ¿Te viene para qué? Para enseñarte Que cualquier fruta Por ejemplo Imagínense Estamos en la época Del Betamigdash Y ahora tengo mango Y ya es el cuarto año Y yo no Me quiero comer el mango Está rico ¿Cómo puedo hacer? Entonces se dice Tienes que redimir el mango A dinero Eso se llama Hilul Con jet Hilul Remido El mango A dinero Ese dinero Lo guardo para Jerusalén Cuando llega a Jerusalén Compro frutas Y las como allá Y de mientras yo puedo ya comer El mango este Fuera de Jerusalén Entonces se dice así Entonces La palabra Hilulim Plural Uno te viene a enseñarte Que puedes redimir ¿Veis? Y el otro te viene a enseñar Vidach Deberta un shirat Un hilul Y el otro te viene a enseñar Que cuando aplica Sobre qué tipos de frutas Aplica la mitra de Netarevay Sobre qué tipos de frutas ¿Todas las frutas? ¿De acuerdo a esa opinión? No Solamente frutas Que se cantan sobre ellas Cantar ¿Qué es cantar? Vamos a ver ahorita Que solamente Sobre frutas Que en el Betamigdash Los Levim Cantaban ¿Ok? Sobre eso Hay la misa de Netarevay ¿Qué fruta? ¿Qué fruta? La uva ¿Por qué la uva? Por el yain Por el vino ¿Cierto? Cuando ponían Nisuje yain En el misbeaj ¿Ok? Cuando tiraban el vino Era parte del sacrificio Los Levim Cantaban Vamos a verlo adentro ¿De dónde aprendemos? ¿De dónde se sabe que no se dice Alabanza Sino que sobre el vino Sheremar Como dice el versículo De Shoftim Ahí trata sobre Un Shoftim Se llamaba Guidón Si bien me acuerdo Y él Comparó Comparó A Misrael O a la situación Donde él estaba Al vino ¿Cómo hacía el vino? Él dio un ejemplo y las frutas le pidieron ayuda al vino ok, el vino dijo como ustedes quieren que yo vaya a ayudar a ustedes, si yo voy a ayudar a ustedes voy a parar de hacer lo que estoy haciendo, que estoy haciendo, que dice el Pazuk dice les dijo la uva cierto, a las demás frutas voy a parar de dar frutos solamente para ayudarles y mis frutos en realidad alegran a Dios a Hashem y a las personas es de verdad como así ¿a qué? ¿qué tipo de alegría le da Hashem? ¿de acá se aprende? que se alababa y se decía todo tipo de canciones cánticos cuando se tiraba el vino correcto no ahora vamos a seguir dice el alemán voy a explicar en las mishniot que hablan sobre la mitzvah esa de hay algunos que no dicen la palabra netah revay plantación del cuarto año sino que dicen kerem revay kerem es viñedo el viñedo del cuarto año ¿cuál es la discusión? uno opina que la mitzvah de netah revay aplica únicamente para vinos para viñedo por eso lo llama kerem revay el otro opina no aplica también en cualquier fruta por eso se llama netah revay entonces dice la demará otra vez ¿en qué estamos? estamos en un problema ¿cuál es el problema Ariel? queremos saber de dónde se aprende el berajot ¿cierto? ¿de dónde se aprenden las berajot? ¿qué dijimos de Pazú? ¿codes ilulim? dos veces ilulim preguntó la demará pero mi rey ilulim ya se usa para otra cosa un ilul se usa para enseñarte que hay que redimir y el otro ilul se usa para decirte que aplica solamente sobre el vino nos contesta la demará la pregunta no es pregunta de acuerdo al que opina netah revay porque él dice que con cualquier fruto no solamente con con vino solamente con uvas con cualquier fruto se puede hacer la misa netah revay pero el que opina kerem revay entonces ¿de dónde voy a aprender el concepto de berajot? ¿sí o no? ¿se entendió? y se llamará así en alemán netah ne kerem revay may i kalem emar ¿de dónde vamos a aprender el tema de berajot? de itmar vamos a ver primero la machloket rabí jia ve rabí shimon ve revi esos dos rabinos rabí jia y rabí shimon ve revi jia 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 explicar, ¿cómo? Detánea, es decir, también de acuerdo a lo que opina Kerem Revay, que es solamente sobre el viñedo, sí, puedo decirte que, ¿sabes de dónde lo aprendió? No es la palabra Hilulim, él lo aprendió de algo que se llama, que será Shabbat, Roger, ¿qué es el que será Shabbat? Tengo dos palabras, en dos pesujins diferentes, que es la misma palabra y uno aprende del otro, ¿cuáles son las dos palabras? Como dijimos antes, la palabra tevua, es tipo de plantación, ¿ok? Y el otro Pazuk dice, Utsbuata Karem, que es Karem Viñedo, al igual que el segundo Pazuk me habla únicamente de viñedo, también el primer Pazuk, que me dijo Tebuato, que se refiere a la mitzvá de Netarevay, del cuarto año, también aplica solamente sobre el viñedo, es decir, que el que opina que la mitzvá es únicamente sobre el vino, sobre el... esa opinión te dice, no, la mitzvá de Netarevay aplica solamente en viñedos, y él lo aprende de dónde, de dónde, de la que será Shabbat, Tebuato, y Tebuata Karem, que solamente puede ser en un viñedo, que si él lo aprende de esa que será Shabbat, la palabra Hilulim, un Hilul lo tengo libre, ¿para qué lo voy a tener libre? Para aplicar el concepto de Berajot, ¿ok? ¿Qué Berajá debe ser? ¿La Berajá de antes de comer o la Berajá de después de comer? Después de comer. ¿Por qué? Porque el primer Hilul ya se usa para el concepto de Redimire, el segundo Hilul lo tengo libre para Berajot. ¿Sí? Seguimos. Bilo y alif que será Shabbat, Berajá minale. Ok. Ahora volvamos a la pregunta. Si no, si no aplica el concepto de que será Shabbat, si yo no digo que se aprende de la que será Shabbat, sino que de dónde se aprende que es sobre el viñedo de la palabra Hilulim. Entonces volvemos a la pregunta. ¿De dónde sabemos que hay que decir Berajot? ¿De dónde vas a aprender Berajot de antes? Contesta la llamada Lokashia. No es una pregunta. De Atepe Calvajomer. Se aprende de un Calvajomer. ¿Cómo de un Calvajomer? Es así. Si ya Berajot después de comida tienes que agradecer. Bueno. Incluso que ya estás satisfecho. Antes de comer que Hashem te trajo comida no vas a agradecer. Ok. Se me hará. Que se usa de Amevarech. Que se hurraev lo que os sheken. Ese es el Calvajomer. Ashkechan. Kerem. Sharminin minain. Bueno. Entendí que hay que decir Berajot sobre Uva. Sobre el viñedo. Porque sobre eso dice el Pasuk. Hilulim. Pero las demás frutas de dónde sabes. Es el Maradiyalif mi kerem. Aprendemos las demás frutas del viñedo. Má kerem davar shenena veta un Berajah. Al igual que el viñedo es algo que una persona disfruta. Y tiene que alabar y bendecir Hashem. Afkol davar shenena veta un Berajah. Lo mismo cualquier cosa que te disfrutas. No que te llena. Que disfrutas. Tienes que ser Berajah. Ay que me vas a preguntar. No me compares las demás frutas con el vino. ¿Por qué? Ika lemifraj. Malequen. Shiken. Hayab. O'lelot. Te puedo decir. Nosotros sabemos que hay algo que se llama olelot. ¿Qué es un olelot? Olelot es. Tú tienes la uva. ¿Cierto? La uva está hecha de una manera que. El ramo de uvas. ¿Cierto? Sale de una manera como triangular. Tiene la parte de arriba como si fueran los hombros. Y baja. Olelot. Es cuando tienes las frutitas de las uvas. Todas chiquititas. Todavía no son. No están bien. No logró cocinarse. Sí, por completo. No logró madurar. Se llama olelot. ¿Ok? Sobre olelot. También aplica el concepto de maacer o no. Esto se dice el Rashi. Mira lo que dice el Rashi. Hayab. Oalelot. Así dice. O karmecha. O te olele. Ese huelelot. Koshen. En. Pesigin. Lo katef. No tiene. No tiene hombro. Ve lo natef. Es la shunay yehidi. Igual tienes que sacar más ser. ¿Qué ves de acá? Que únicamente sobre las uvas aplica el concepto de olelot. Entonces no me puedes aprender las demás frutas de las uvas. Entonces vuelve la pregunta. ¿De dónde sabes que hay que decir Berajot sobre las demás frutas? Levantalo. Y se llama Rashi. Kamá tojiyaj. ¿Qué es Kamá? Kamá. Kamá es cereales. Todo tipo de granos. Trigo, etc. ¿Qué tiene la Kamá? Que a pesar. Dice Rashi. De Ashkijan. De Isehara Kamaná Berajá. A pesar que no tiene el concepto de olelot. ¿Cierto? Igual hay que decir Berajá. ¿De dónde se sabe que hay que decir Berajá sobre los granos? Sobre los cereales. Dice. Bueno, lo aprendemos de Berajá. ¿Cierto? Que ahí hay que decir Berajá. Entonces acá puedo aprender las demás frutas. Otra vez. ¿Yo qué tengo? Por ahora tenemos las uvas y tenemos los cereales. Aprendamos. Dijo la Gemara. Todas las frutas de las uvas. Pero la Gemara no lo puedes aprender porque las uvas tienen algo que no tienen las demás frutas. O sea, ok. Aprendamos entonces de los cereales. Pregúntale la Gemara. Pero tampoco del cereal puedes aprenderlo. Porque el cereal tiene una misión especial, particular. ¿Cuál es la amistad de Jalá? La amistad de sacarle la Jalá cuando va a masas. Lo que no va a aplicar en las demás frutas. Dice la Gemara. Bueno, volvamos entonces. A las uvas. Las uvas tienen Jalá. No tienen Jalá. Ah, pero las uvas tienen ole lot. Pimpón. ¿Sí? De ese no lo puedo aprender a full. Y de otro no lo puedo aprender a full. Pero los dos juntos saco una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Toda cosa que te da disfrute hay que bendecir. De acá vamos a aprender que cualquier fruta que te da disfrute hay que bendecir. Todo lo que les acabo de decir de memoria lo vamos a leer. Llegamos. Vamos a llegar a eso. Ok. Vamos a leerlo adentro. Todo lo que les acabo de explicar de memoria. Vamos a darle prueba de los cereales. Vamos a decir los cereales. Tiene algo especial que es la Jalá. Bueno, traigamos ustedes la prueba de vuelta. De las uvas. De Hazar Adin. Y así vamos a ir y de vuelta. Lo reíze que reíze. No se compara uno al otro al 100%. Pero lo reíze que reíze. Pero tienen un común denominador. La caza se ve se va en. Dabar que no es nada. Cualquier cosa que disfrutas de ello. Vete a un veracá. Y tienes que decir veracá. Af todo el día que no es nada. Te un veracá. De eso se aprende que cualquier cosa que tú disfrutas. Hay que decirle veracá. Pregunta en la emara. Wait a minute. Un minuto. ¿Cuál es la caza se ve se va en? Que sí, hay un poco de mezbahag. Verá, los cereales y el vino. Ambos se usan para el betamigdash. El vino, como dijo usted, de tirarlo sobre el mezbahag. Y los cereales. Había nesajim. Sí. Y había minjá. Son todo tipo de corbanot que se usaba harina. ¿Qué ves? Muy bien. ¿Qué ves? Que no me puedes comparar el tema de frutas a esos dos. Y los cereales y el vino, como dijo usted, de tirarlo sobre el betamigdash. Y los cereales y el vino, como dijo usted, de tirarlo sobre el betamigdash. Sí, de la aceituna. Un segundo. La oliva también tiene conexión con el betamigdash. ¿Cómo? Dice la emara. ¿Qué? Acaso, acaso, es decir así, la emara quería decir, bueno, ¿sabes qué? Las demás frutas no te lo puedo aprender, pero una fruta sí te puedo aprender que hay que decir Berajot. ¿Qué fruta hay que decir Berajot? Sí, la aceituna. ¿Por qué? Porque la aceituna también se compara porque tiene conexión con el betamigdash. Se emara, hermano, la aceituna, la aprendes sin tener que aprenderla de las uvas y de los cereales. La aprendes del pasuk, que hay que decir Berajot. ¿Cómo? Es así. Ya ve de que te vei kerem, de que te vei vaer, migadish, veat kama, veat kerem zayit. La palabra kerem y la palabra zayit, kerem kera, viñedo. Y zayit, que es oliva, están escritos juntos. Entonces, es obvio que sobre la aceituna vas a tener que decir Berajot, al igual que tienes que decir Berajot, sobre las uvas. Entonces, sobre la aceituna nunca hay la pregunta. La pregunta que todavía nos queda son las demás frutas. Amar papa, kerem zayit ikre, ikre kerem. Está malo, ikre. Se la llamará, no. Pero, de todos modos, la aceituna no la podías haber aprendido de las uvas, al 100%, porque no se llama la aceituna kerem solamente. Se llama kerem zayit. No es como la uva que se llama solamente kerem. Por eso no lo podías aprender únicamente de la uva. Por eso lo tienes que aprender también de los cereales, sí, junto con la uva. ¿Qué es el concepto de Berajot? De shivata minim. ¿Qué son los shivata minim? Siete especies de Eretz Israel. ¿Cómo se aprende? Dice, ma shivata minim davar sheneina vetaun berajah. Al igual que las siete especies. Es algo que la persona disfruta. Y el pasuk dice, ¿Cómo dice ahí el pasuk? ¿Ve achalta, besabata o berajta? Está escrito sobre los siete especies. Sí. Entonces también cualquier cosa que hay frutas, hay que decirles su bendición. Aún berajah. ¿Qué me vas a preguntar, Ariel? ¿Mahar es shivata minim? ¿Qué son berajah? ¿Qué es el berajah? ¿Qué es el berajah? ¿Qué es el berajah? ¿Qué hay que entregar? ¿Qué? Porque la primera fruta que te sale de una de las siete especies, hay que llevar la salvetta minash. Entonces no me compares las demás frutas con las siete especies. Las demás frutas no tienen berajah. Veod, y más todavía, atinach la jarab. Y si también me quieres decir que se aprende de berajah. Todavía no me contestaste. ¿De dónde se aprende? Que hay que decir berajah antes. Berajah después, sí. Pero berajah antes, ¿de dónde se aprende? Sobre la segunda pregunta no es pregunta. ¿Por qué? ¿De dónde se aprende de calvahómer? Que se aprende de calvahómer. Como dijimos antes, si ya está lleno, haces berajah. Si todavía tienes hambre, no vas a hacer berajah. Dice la llamada, y sabes qué, déjame preguntarte una más. ¿De acuerdo al que dice, no querem rebahí, no viñedo del cuarto año, sino que cualquier plantación del cuarto año? ¿De acuerdo a esa opinión? ¿De dónde vas a aprender que hay que decir berajah? También sobre huevos, también sobre carne, que no hay ninguna plantación. Concluye, por lo tanto, la llamará a la siguiente conclusión. El asebarahu. Es una lógica simple, que la persona cuando come, tiene que decir gracias, tanto antes como después. Y sobre eso dijo Rabiakibah. Una persona no puede disfrutar de este mundo sin bendecir. ¿Ok? Entonces, como dijimos al principio, toda esa llamará, es solamente pesuquín para reforzar. Pero la lógica es simple. Comes, tienes que saber agradecer antes, y también después. Bien, pasa la llamará al siguiente punto. ¿Qué me acabas de enseñar? Una persona no puede disfrutar. Una persona no puede disfrutar de este mundo. ¿Qué me acabas de enseñar? Sin decir, una bendición. Dejó la ne'nim y la'olam, a serbelo, verajá, y todo aquel que disfruta de este mundo. Y no dijo verajá. Es decir, agarras ahora una manzana y te la comes sin haber dicho verajá. ¿Ok? Ma'al. Se llama que hizo me'ilat. ¿Sabes lo que es me'ilat? Me'ilat quiere decir, una persona que, por ejemplo, agarró un corban, o algo para el bete mi'dash, y lo usó para cosas diarias. Un pecado muy grave y el castigo es muy severo. ¿Ok? Lo mismo una persona que comió algo sin haber dicho verajá, es comparado a me'ilat barminan. Ma'ilat canté. ¿Qué debe hacer? Y eléjese el je'jam. Que vaya donde el rabino. Pregúntale a la de Maraya. El je'jam y a Javidle. ¿Qué le va a hacer el rabino? Magia. ¿Qué le va a hacer el rabino? Contesta de Maraya. Que vaya donde el rabino. No es pues el que pekó. Que vaya donde el rabino antes. Que aprenda a la jota de verajot, como estamos haciendo ahora. Y una vez que sepan las jota de verajot, no te va a pasar el problema de comer sin verajá. Amar Rabi Yudah. Segunda línea, desde el final. Amar Rabi Yudah. Amar Shemuel. Toda quien disfruta de este mundo sin bendecir, que él unéjena mi coche shamaim. Como se disfrutó de cosas que son hecdesh. Cosas que son santos para Hashem. Sheneemar. Como dice el pasúk. La Hashem haaretzumloa. A Hashem le pertenece el mundo entero. Entonces si le pertenece a Hashem el mundo entero y yo como sin alabarlo, estoy usando algo que le pertenece a Hashem. Rav Levi Rami. Rav Levi nos trajo esa enseñanza a través de una pregunta. ¿Cómo es? ¿Cómo es? En un versículo se ha escrito La Hashem haaretzumloa. Hashem le pertenece a él toda la tierra. Y el otro versículo dice Ha shamaim shamaim na Hashem. El cielo le pertenece a Hashem. De Haaretzatán y viene Adab. Y la tierra se la dio a la persona. Decídete. La tierra a quien le pertenece. Lo kashia. No es una contradicción. La diferencia es antes de bendecir y después de bendecir. Antes de bendecir. Antes de bendecir. Esta le pertenece completamente a Hashem. Y después de bendecir. Hashem te dio a la tierra a ti para que tú puedas disfrutar. ¿Sí? Dice Amarap. 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 Vamos a darle un poquito más rápido. Amarap. 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 Todo aquel que disfruta de este mundo sin Beraja. Es como si le roba a Hashem. ¿Ukeren es Israel? Y no solamente a Hashem. Sino que también al pueblo judío. Le está robando. Sheneymar. Como dice el pasúk en Mishle. Gozel aviv ve imó. El que roba a su papá y a su mamá. Veomer. En pesha. Y dice. Ah la persona. Haveru leish mashhit. Es un compañero, una persona. Mashhit. ¿Cómo se dice mashhit en español? No es estructur. Y que. Veen aviv el akadosh baruchu. ¿Quién es el Padre? Voleo olam. Hashem. Sheneymar. Haloo avicha akanecha. Hashem es tu papá. Veen imó. Higiene la mamá. El akneset de Israel. El pueblo de Israel. Sheneymar. Shema benim musar avicha. Eskucha mi hijo. Si el musar de tu papá. Vealti tosh. Torah de timecha. Y notale que es de la Torah de tu mamá. Ma'i. Si. Entonces tiene la mamá acá. Am Israel. Ma'i. Haveru leish mashhit. ¿A qué se refiere cuando dijo que es el compañero de un destructor? Amar rabi khednamar papa. Haveru. Esa persona se compara al compañero de Yerobam ben Nevat. De Yerobam hijo de Nevat. Que era un rey malvado. She shhitit Israel avien shemashabayim. Él destruyó a Am Israel ante los ojos de Hashem. Porque él causó que todo el pueblo de Israel pecara en idolatría. Era jote un machti. Bien. Next. Dice la llamada rabi khednamar bar papa Rami. Rabi khednamar bar papa preguntó. La siguiente contradicción. K'tiv en un pasú que se ha escrito. Ve la kakti de gani y baito. Si cosecharé mis cereales en el momento correcto. Uktiv. Y eso se ha escrito. Ve la saftah de ganecha. Entonces a quién le pertenece el cereal. Hashem o a nosotros. Se le llama la locashia. Kan. Misman she Israel avien shemashabayim. K'tiv en un pasú que se le llama shemashabayim. K'tiv en un pasú que se le llama shemashabayim. 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 Misman she Israel avien shemashabayim. 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 ¿Qué me van a enseñar eso? Acerca el versículo dice. Que nunca jamás te debes desconectar del estudio de la Torah. Y a jol de barim kichtaban. Hubiera yo entendido ese versículo tal cual. ¿Qué tal cual? Que hay que estudiar todo el día. No trabajar. Talmud lo mal. Por eso dijo el pasú también. Ve la saftah de ganecha. Tienes que también cosechar. ¿Qué quiere decir? Hanegbaayim minagder el heretz. Y ahora rabí Ishmael. Rabí Ishmael opina. La persona también tiene que ir a trabajar. Y también tiene que subir al Torah. ¿Cierto? Esa es la opinión de quien? De rabí Ishmael. Rabí Ishmael. ¿Qué le llama? Hay que discutir con rabí Ishmael. Y él dice no. ¿Epsal un hombre que se le llama en pésar ahora? Aarar. En el momento de la opara aarar. Y a plantar. En el momento de la opara aarar. Y cosechar. En el momento de la opara aarar. En el momento de la opara aarar. Esa es aplanar los granos. En el momento de la opara aarar. En el momento de la opara aarar. Zoré quiere decir tirar sobre el aire. Para que el viento saque la cascarita. De los granos. ¿Ok? Si va a hacer todo eso. Torá mete alea. ¿Cuándo va a estudiar el Torah? Hoy hay gente que dice no, Rabino. Mucho trabajo, no puedo venir a estudiar. Justamente eso es lo que dice Rabi Shemot Mar Yochai. ¿Qué pasará entonces? Dice Rabi Shemot Mar Yochai. Estudia Torah. ¿Hay trabajo? No te preocupes. Si Am Yisrael hace su deber. Akadosh Baruch Hu les trae la parnasah a través de otros. No hace el deber. Ahí tiene que trabajar. Eso es lo que dice. ¿Qué es lo que dice? 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 Ellos mil no dan tener que trabajar. Como dice el pasok. Haz para tus enemigos. ¿Ok? ¿Hasta acá se entiende? Al revés. Funciona también al revés. ¿Eso es lo que dice? No, pero funciona al revés. O sea, que trabaja y da para el estudio de Torah. ¿Qué? ¿El apoyar Torah? El apoyar Torah no te saca la obligación de estudiar Torah. Si te saca la obligación de que estás apoyando, es muy grande la mitzvah. Pero a la par tienes que tener un tiempo de estudio de Torah. ¿Ok? Amar Abaye. ¿Qué tenemos acá, Ariel? ¿Tenemos discusión entre quién y quién? Rabí Ishmael y Rabí Shimon Mariojai. Roger, ¿qué dice Rabí Ishmael? Rabí Ishmael opina que tienes que trabajar y estudiar. Rabí Shimon Mariojai, ¿qué te dice? Estudia. Cumple con la mitzvah, para el nasad, te voy a venir a través de otros. Dice, la marama, la baye. Arbea su, que Rabí Ishmael. Mucha gente hizo como Rabí Ishmael. Vealtá veadan, lograron. Que Rabí Shimon Mariojai, veloaltá veadan. Y gente que quiso hacer como Rabí Shimon Mariojai, no logró. Amar el rabá, la rabbanan. Le dijo Rabá a los jajamim, hágame un favor. En la temporada de Nisan y en la temporada de Tishré, ¿qué pasa en esa temporada? Son temporadas de cosecha y de plantación. ¿Ok? En esas dos temporadas, no vengan a estudiar conmigo. ¿Por qué? Para que ustedes puedan aprovechar estas dos temporadas a trabajar full y así puedan tener Parnasad todo el año para venir a estudiar Torah. ¿Ok? Dice la semana, Amar Rabá Balbalchán, Amar Rabí Yohanan. Nos dijo Rabá Balbalchán, en nombre de Rabí Yohanan, Mishum Rabí Uda Barilae. Boure, Benaber, Sheloque Dorotá Rishonim, Dorotá Jaronim, que no es como las generaciones anteriores, nuestras generaciones. Dorotá Rishonim, las generaciones anteriores, Asú Toratán Keba. Ellos, lo principal para ellos, lo más fijo para ellos era la Torah. Umerachtán Adai, el trabajado, trabajaban así, tenían un poquito de tiempo adicional, trabajaban. ¿Y qué pasó? Zobazón y Tchaimá Béadán, tanto el trabajo, como, como el qué, como la Torah, se les mantuvo a ellos. Era Jajamim y tenía Parnasad. Dorotá Jaronim, las generaciones últimas, Shasú Merachtán Keba, Betoratán Aray, que hicieron su trabajo, fijo. Y la Torah, cuando tengo tiempo, sí, cuando no tengo tiempo, no. Eso y lo otro, no se les mantuvo. Hay gente que se queja. Parnasad, muy difícil, muy duro. Mi rey, tu estudio de Torah es fijo, clarito, no te lo puedes perder, al igual que no te pierdes el trabajo. Si tú tienes tu estudio de Torah, de manera fija, establecida, no se mueve, también tu Parnasad va a tener frutos. Muy importante eso. Otra enseñanza es el mismo Rabino. Borre, Shalok, Dorotá Rishonim, Dorotá Jaronim, ven a ver que no como las generaciones anteriores, es las generaciones últimas. Dorotá Rishonim, hay un magnicín, pero temdelej, tal casmón, que te la hayban, me va a hacer. Las generaciones anteriores, cuando ellos cosechaban y traían las frutas, la traían a la casa a través de la entrada principal. ¿Por qué? Hay una rajada importante. Maser de frutas, aplica únicamente cuando ya trajiste las frutas a tu casa. Si no las trajiste a tu casa, no aplica. Entonces, las generaciones antes querían cumplir con la amistad de Maser, las traían y pasaban por el portón principal. Las últimas generaciones se querían salvar del Maser. ¿Cómo hacían? Las metían por el techo. Por el techo. ¿Por qué? Porque Jajamim, es decir, la Torah estableció que solamente cuando pasan por la puerta de la casa, ahí es donde aplica la obligación. ¿Qué hacen las generaciones últimas? Empiezan a jugar con las mitzvot. Puede ser así, así no tengo la obligación. Ok, vamos a leerlo. Ok, Dorota Jaronim, a principios de los temores de los gagot, por los hechos, por los patios, por los carfifot, que de los fotrán, mira, para que sea patur, para que sea patur. Ya más Rabi Anay, tal cual como nos enseñó Rabi Anay, ena teber mitjayebe Maser, toda fruta, no aplica sobre ella la obligación de sacar Maser, hasta que él vea la entrada de la casa, la entrada principal. Como dice el pasuk, yo exterminé el Kodesh de la casa. ¿Por qué te dice? La casa parece enseñanza. Rabi Anay no opina, eso no les va a servir. Que lo metan a través de los patios, ¿sí? No los va a hacer a ellos patur de Maser. Igual tienen la obligación de sacar el Maser. ¿Usted no quiere decir meterlo por el techo, meterlo por el patio? Lo que quiere decir es, que de acuerdo a Rabi Anay, la única obligación para ser hayab, de sacar Maser de mis frutas, es únicamente si metí las frutas, por el portón de la casa. Si lo metí por el techo, no pasó por el portón de la casa. Entonces las generaciones primeras hacían correcto. Las generaciones últimas buscaban la salidita para no ser hayab de Maser. ¿Ok? Seguimos. Dice la Gemara, Chutz Mirayayin. Vimos en la Mishnah que toda la fruta se dice Boré Periaetz, salvo el vino. Dice la Gemara, Mishnah Yayin. ¿Por qué el vino es diferente? Si tú me quieres decir por qué. Porque son... ¿Cómo te lo traduce? ¿Cómo te lo traduce? ¿Cómo te lo traduce? Claro. Es decir, que las uvas se transforman a ser algo mejor que la uva. De la uva tú sacas el vino, el vino es mejor calidad que la uva. Y por eso, muy bien, si ese es el motivo por el cual se le estableció una verajá de por sí sola, ¿Ok? También, también, las aceitunas deberían ser lo mismo. Las aceitunas sacas de él, el aceite, que es mucho mejor que la aceituna misma. Eso es lo que preguntan a la Mera. Dice así. ¿Ok? ¿Por qué la aceitunas no tiene ninguna verajá especial? De Amar Rabi Yudah, de Amar Shmuel, de Amar Rabi Yitzchak, Amar Rabi Yohanan, de Amar Rabi Yohanan, de Amar Rabi Zayt, todo tipo de... de aceite de oliva. ¿Por qué la aceitunas no tiene ninguna verajá especial? ¿Cierto? ¿Qué se ve? Que no le cambió ninguna verajá. Aunque mejoró. ¡Hombre! ¡Halta mi shum de lo Efshar! Ech y nevareich. ¡Nivrech boreperia Zayt! ¡Pera gufa Zayt! ¡Icre! Ok. El motivo por el cual la aceituna no le puedes dar otra verajá. ¿Qué verajá le vas a llevar? ¿Cómo lo vas a llevar? Boreperia Zayt. Si dice boreperia Zayt, la fruta se llama Zayt. No puede ser boreperia Zayt. ¿Qué verajá le vamos a decir? Ok. Digamos, la verajá el que creó el árbol de Zayt sobre el aceite, era el motivo principal por el cual el vino tiene una verajá por sí sola. Es por el siguiente tema, es decir, el vino alimenta, el aceite no alimenta. El aceite no alimenta, aprendimos en la Mishnah, ahora no termina Amazon una persona que dijo, yo no quiero comer más. Hoy prometo, así dijo, sí, que no como, no termina Amazon. Ok, tiene derecho de tomar agua y tiene también derecho de comer, de tener sal. ¿Por qué? Porque ambos no son llamados comida. Ok, vino y preguntaron allá, ¿qué ves de acá? Que agua y sal no se llama comida. Hakol, Milei, todo lo demás se llama Amazon, se llama comida. ¿Qué ves de acá? Que también el aceite de oliva se llama comida. Entonces no puede ser ese el motivo por el cual el vino tiene una verajá por sí misma. Ok. Entonces la hemana, Neymad, Tia, B-Ti, Uptad, de Rav Shmuel, ay, quizás es esa verajá, sí, va en contra de la opinión de Rav Shmuel. Que qué dijieron? De Amre, que ellos opinaron, La verajá de B-Ti, Uptad, se dice solamente sobre los cinco seleales únicamente. Ok. Y sobre eso dijo Ravuna, Sí, que estamos hablando sobre una persona que dijo Que él no quiere comer nada que satisface. Sí, Azán. ¿Qué es Zán? ¿Qué es Zán? Satisface. Ok. Alma, ¿qué ves de acá? Mishka, Zayn, que el aceite de oliva también satisface. Entonces, ¿cuál es el motivo del vino? ¿Ah? No, pero de esa enseñanza, ¿estás aprendiendo que sí? Contesta de Maná. Hamre, colmale yoma de pizja. No, eso me salté, me salté, perdón. Ela, Hamra, Zayn, Umashchal o Zayn. Ok, la respuesta es, el vino no solamente nutre, sino que Zayn. ¿Qué es Zayn? Zayn es, satisface, ¿no? Satisface. Es decir, Zayn es que nutre. Zayn es, satisface. La diferencia entre el vino y el aceite de oliva es de que el vino también satisface. Quizás ambos alimentan. Tú ves, tú ves de que se llama alimento con respecto a Berajot. Se llama alimento. Sí, entonces, el motivo es únicamente porque el vino alimenta. Te traigo una prueba que también el aceite de oliva también alimenta. ¿Se entiende? Aunque no sea forma. Puede alimentar. Se llama mazón. ¿Se llama mazón? ¿Vesas que sí? Pero no sacia. No sacia es, satisface. Entonces, por eso el vino se dice Boreperia Gheffen. Lo que no es el aceite de oliva. Entonces, ¿qué no sale? ¿Por qué sobre el vino por ahora se dice Boreperia Gheffen? Por dos motivos. Motivo número uno. Porque es un tipo de fruta que saca algo mejor. Y lo que saca mejor también satisface. ¿Ok? Esa se llamará Behamra Misaid. ¿Acaso en verdad el vino satisface? De A, Rava, Rava, Javeshate, Jambre, Colmali, Yoma de Pizca, Rava tomaba vino toda la víspera de Pesach, ¿ah? Para poder comer mazá. ¿Qué dijiste de negrar el elibé? Veníjul mazá. Para que usted tenga más apetito de comer la mazá con ganas. ¿Ok? ¿Ok? Tomar demasiado vino. Te abre el apetito. ¿Un poco de vino? ¿Sase? ¿Omisaid? ¿Klal? ¿Acaso el vino? ¿Sase incluso un poquito? ¿Ve activa? Aprendimos en el Pazuk de Tehilim. ¿Ve yain? ¿Yesamach levá venosh? ¿Y el vino alegra el corazón de la persona? ¿Ve lechem? ¿Y el pan? ¿Leva venosh y saad? ¿Satisface el corazón? ¿Qué ves acá? ¿Qué el vino? ¿No satisface? ¿El pan satisface? ¿Ok? El vino tiene dos cualidades. También satisface y también alegra. Por eso el Pazuk mencionó solamente el tema de alegrar. Porque es una cualidad que no tiene el pan. Lo que no es el pan, que solamente satisface. Entonces la conclusión por ahora sigue la Gemara diciendo que el vino también satisface. ¿Sí? Por lo tanto es un motivo para decirle una verajá a ella misma. ¿Ok? Otra vez. Id Betarte tiene dos. Said umesameach. Nahamá, nahamá es pan. Nahamá, misa, said, samujelo, umesameach. Pregúntale a Gemara, Iyaji, si es así. Nibrejale, shalosh verajot. Si es tan importante el vino. Que también satisface. Y también te alegra. Y también sale de una fruta y lo hace mejor. Hagamos tres verajot al final. ¿Qué tres verajot? ¿Qué tres verajot? Como si fuera a mirkat amazón. ¿Cierto? La gente no prepara solamente de vino, no se hace una sauda. Gente, cuando se sienten sauda, come pan. ¿Ok? ¿Ok? Amar le Rav Rahman Baritzchak le Ravah. Le dijo Rav Rahman a Ravah. ¿Y qué pasa si en verdad ese señor decidió que su cena va a ser solamente vino? ¿Tiene que hacer ahora virkat amazón o no? Amar le Rav Rahman Baritzchak le Rav Rahman Baritzchak le Ravah. así, por lo tanto, obviamente, que no va a decir Mercat Amazon, ok, paramos acá Gufa tenemos un poquito más un poquito, un poquito más Gufa, aprendimos antes Amarav Yudá, Amar Shmuel, Vecher Amarav Yitz Heke Amarav Yohanan, Shemizait sobre el aceite de oliva Meverjimalab, Boreperia Aetz, ¿cierto? así habíamos visto antes, que sobre el aceite de oliva se le dice Boreperia Aetz Echidami, ¿cómo es el caso? Ilemadeka Shatelei, ¿esto me quiere decir que le está tomando aceite de oliva, ¿sí? sobre eso ni siquiera hay que decir Beraja ¿por qué? Azul que más mazicle, eso daña la salud, detáña como aprendimos en la Boreta, Ayoté Shemesher Terumah una persona que tomó aceite de Terumah, es decir, transgredió acá un izur de comer Terumah, Bar Minan es un castigo muy severo sin mitavides Shabbim, si no me equivoco entonces, una persona así, ¿qué tiene que hacer? solamente tiene que pagar lo que tomó la capital y no tiene que pagar la multa del quinto a pesar que generalmente hay que pagar el quinto por haber comido Terumah, ¿por qué acá no paga el quinto? porque el aceite no es algo que se toma así ok pero si él se regó sobre su cuerpo aceite de oliva ahí sí debe ser ¿a qué se refirió la Beraja cuando me dijo que si yo tomo aceite de oliva debe ser que yo lo estoy comiendo con pan unto el pan sobre el aceite y aquí si es así entonces, ¿qué es más importante? el pan ¿sí? el aceite de oliva es secundario y tenemos la siguiente regla esa es la regla en las Berajotas funciona así todo lo que yo tengo que es primordial y tengo junto con eso un acompañante que es algo secundario hace Beraja solamente sobre lo primordial y te cubre lo secundario entonces, otra vez ¿sobre qué caso dijo la Mishnah que de tomar aceite de oliva se dice ¿por qué se refirió la Beraja? ¿por qué se refirió la Beraja? era de Cachat y Leal y de Anigrón lo está tomando a través de un tipo de comida como una sopa un tipo de sopa que se le agrega al aceite entonces, ¿qué te dice? de Amar Rabba Bar Shmuel Anigrón el Anigrón ese que es es agua de remolacha muy bien en el Sigrón es otro tipo de palabra que es agua hecha de todo tipo de verduras y ¿quién? pregunta la de Amar Rabba si es así otra vez ¿qué es primordial? ¿la sopa o el aceite? ¿la sopa? volvemos a la misma pregunta cuando tú tienes algo que es primordial principal eso cubre lo que es secundario acá estamos hablando de una persona que le duele un poquito la garganta de Tania aprendimos en la verdad en el Shabbat no se puede tener todo tipo de medicina está prohibido entonces, si él quiere ahora ponerse un poquito de aceite en Shabbat para aliviar su su garganta no puede ¿ok? que ponga mucho aceite encima de esa sopita y así se lo coma como si fuera comida normal ¿ok? dice la de Mará pshita obvio ¿cuál es el jidush? no dice ¿sabes cuál es el jidush? otra vez sobre ese tipo de sopa cuando te lo tomas así ya que se llama lo primordial el aceite de oliva sobre eso vas a decir por el periódico eso es obvio no te dice la de Mará ¿sabes cuál es el jidush? vamos a ver el tema hubiera yo pensado que hubiera yo pensado hubiera yo pensado que al ser que él ¿por qué se está tomando ese aceite de oliva? para curarse entonces para curarse no hay que decir ¿verajá? ¿ok? ¿por qué? porque no disfruta no es un disfrute es solamente para curarse ¿ok? vamos a ver el tema que por eso te vino a enseñar a Mishnah que al fin y al cabo disfruta va el beruje tiene que hacer el berajá y acá se aprende que cualquier vitamina también que tiene sabor hay que decir el berajá cuando una persona lo viene a comer el berujá y el olam amén de amén